Advertencia El video presentado a continuación contiene material sensible para algunos espectadores. Se recomienda a discreción. Eriza la piel, ¿no? Ver a alguien andando a más de 200 km por hora. De hecho, en el caso de Sebastián, casi a 300 km por hora. Es más, para muchos de nosotros es o fue en algún momento un sueño pasar los 200 km por hora. Es como una meta. Pero hay que tener una cosa muy clara. Más allá de lo obviamente peligroso que es hacerlo en espacios que no son los indicados y mucho menos con las protecciones que no son las indicadas o sin protecciones, hay que tener en cuenta que la moto, sobre todo si es de alto cilindraje y le estamos dando como a rata, tiene que estar en perfectas condiciones mecánicas para lograr este tipo de hazañas. Porque pasar por alto ciertos detalles puede hacer que se nos explote una llanta a 270 km por hora. Este video fue grabado en el 2014. Me lo envió un suscriptor hace pocos días que dijo que quería compartir su video conmigo para que yo lo trajera al canal para dejarles a ustedes una lección importante. Sebastián quería probar su nueva S1000RR en la Ruta del Sol, que es una de las autopistas medianamente decentes que tenemos en Colombia. Ya llevaba varios meses con la moto, pero no la había podido sacar el jugo porque él era perfectamente consciente que eso no se puede hacer en cualquier momento ni en cualquier lugar. Sebastián es un piloto con mucha experiencia en alto cilindraje, pero nunca había podido probar ese poder del que tanto hablan de la S1000RR. Lastimosamente, él no tuvo en cuenta el estado de las llantas. Él me confesó que las llantas ya estaban de cambio, las llantas tocaba haberlas cambiado hacia más o menos unos 200-300 km aproximadamente. No es mucho, pero vean las consecuencias. Ya que por haberlas exigido tanto, casi a 300 km por hora varias veces como están viendo en el video, pues el resultado fue el siguiente. ¡Gracias! 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 A causa de este fuerte golpe, la cámara cortó el video. Igual no se vería mucho después de esto, tal vez algunos gritos, ambulancia, dolor, gente preguntándole si está bien. Sebastián sufrió varias fracturas y tuvo que pasar por el cirujano muchas veces. Sebastián estuvo más de un mes sin poder caminar y la recuperación total duró más de un año. Y me refiero a total, porque realmente él no pudo recuperar el 100% del movimiento de algunas de sus extremidades, incluyendo la muñeca. Afortunadamente, él volvió a subirse a las motos, no les tiene miedo, les tiene mucho respeto y aprendió la lección más importante y es siempre mantener la moto en perfectas condiciones mecánicas. De hecho, hablando sobre este tema, yo tenía pensado hacer un video mostrando qué se hace en una revisión técnico-mecánica, porque es que es importante entender que no lo hacen por joder, no se le exigen por joder, por sacarle plata. Lo hacen para cuidar su seguridad y para cuidar el planeta. Y para cerrar este video corto, lo único que quiero decir es por favor, no le pierdan el respeto a la moto, cuiden su moto y sobre todo, cuídense ustedes.